¡Hola Dormita! El otro día me explicaron que en la Constitución están nuestros deberes y derechos. Carlitos, ¿sabías que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades? Acabo de leer un libro que explica sobre todas las riquezas que tiene el Perú. Aquí hay muchos recursos naturales, ¿no? ¿Quieres saber, por ejemplo, cuáles son las funciones del Congreso y por qué es importante? Por supuesto que me gustaría aprender. Así es, Carlitos. Hoy hablaremos sobre el Palacio Legislativo. Sí, pronto estaremos contando más. Estoy de acuerdo contigo. Pensemos en el futuro.